¡Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal! ¡Hagamos magia! En esta ocasión vamos a hacer esta bonita corona navideña, así que síganme. Vamos a ver cuáles son los materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a necesitar un flotador, el color es a gusto personal. Vamos a necesitar guirnalda, vamos a necesitar pistola de silicón, barrita de silicón, tijeras y una cinta tape. Vamos a necesitar lucecitas de baterías y vamos a necesitar las decoraciones que más te gusten. ¡Ahora sí, vamos a comenzar! Bueno amigas y amigos, lo primero que vamos a hacer es tomar lo que sería, en este caso, aquí se llaman flotis o flotador. No sé si en sus países le llamarán así, pero bueno, sería de esto. Como ven es un cosito así bien largo y yo lo que voy a hacer es colocarlo de esta manera para que se ponga un poquito circular. Entonces yo lo voy a colocar de esta manera. Para colocarlo voy a utilizar también de esta cinta transparente. Yo voy a utilizar de la gruesa para que sea más rápido el poder colocarlo así. Si quiero ir a hacer una corona navideña, entonces yo necesito que sea así circular. Para eso, como les digo, me voy a ayudar con la cinta y debe verse así. Y listo, como pueden ver, ya así quedaría. Aquí nada más le vamos dando más la forma para que se mantenga así circular. Como yo les dije, nada más es de echarle un poquitito de cinta adhesiva transparente. Una vez que ya lo tenemos de esta manera, yo aquí compré esta guirnaldita que es de esa sí que es suavecita. No es de la que es como dura, que tiene como un alambrito, no está suavecita. Y lo que voy a hacer es ir envolviendo todo, todo mi flotador con la guirnalda de esta manera. Lo que voy a hacer aquí en la punta es echarle un poquitito de silicón para irlo pegando. Y como les digo, ir envolviendo todo lo que sería mi flotador. Entonces voy a terminar de envolver lo que sería mi flotador con la guirnalda. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí tengo lo que sería, en este caso, nuestra corona. Ya envuelta con lo que serían las guirnaldas. Y así debe quedar por ambos lados. Como pueden ver, esto es algo súper, súper fácil de hacer, súper sencillo. Ahora ya nos quedaría nada más decorar. En este caso, yo lo voy a decorar con pastoras y con bolitas, porque quiero que vaya con el diseño que yo hice en el árbol navideño de este año. Que va a ser mucho rojo, algún poco de dorado, verde, cositas así. Entonces, como les digo, yo quiero que vaya en combinación con el arbolito navideño. Que, por cierto, si no han visto el video de cómo decoré el árbol navideño, pues, ahí les voy a estar dejando una tarjetita para que puedan ir a ver cómo decoré el árbol navideño. Bueno, como les digo, yo voy a empezar a decorar lo que sería, en este caso, mi coronita navideña. Y para esto voy a tomar de estas pastoras. Como ven, son muy bonitas y son así. También voy a utilizar bolitas que vayan en combinación con el arbolito. Que serían así como estas, lleva dorado, un poco de plateado. Voy a poner unas rojas también. Entonces, estarían estas bolitas. Y, obviamente, voy a utilizar unas luces navideñas. En este caso, en los materiales, yo puse que iba a utilizar luces de baterías. Pero, porque en la puerta, en el lado de la puerta, no hay donde conectar, no hay un conector para poner las luces eléctricas. Pero, mi esposo me va a hacer ahí un trabajo para poder poner las luces. Entonces, voy a utilizar luces eléctricas. Como les digo, si ustedes no tienen donde conectarla, pues pueden utilizar luces de baterías que también se va a ver muy bonito. Yo voy a utilizar de estas lucecitas que en mi país se les llaman arrocito. Y son así, como ven, son chiquititas. Entonces, lo primero que voy a hacer, antes de decorar, es envolver todo lo que sería la corona navideña con las luces. Y, una vez que ya las tengan vueltas, pues vamos a continuar con el video para que puedan ver cómo voy a decorar la corona navideña. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí tengo lo que serían las luces pegadas en nuestra corona navideña. Y así debe verse. Como les dije, yo estoy utilizando de estas que son chiquititas. Ustedes pueden utilizar así como más grandes si quieren que se vea un poco más la luz. Aquí, en la parte de atrás, yo le coloqué lo que sería la cajita para hacer el cambio de luces. Y aquí, en este lado, es donde yo voy a decorar. Para decorar, como les dije, yo voy a estar utilizando pastoras navideñas. Y también voy a utilizar una tenaza. Lo que voy a hacer es cortarlo más o menos aquí, en esta parte, dejándole un pequeño trocito de lo que sería el mismo tallo. Y lo voy a presionar, vamos a ver si puedo, si entra bien así. Y al tallo le voy a pegar un poquito de silicón caliente para que se mantenga adherido. Entonces, tomaré la pistola de silicón y como les digo, aquí, en lo que sería el tallito, voy a echarle un poquitito de silicón caliente. Disculpen porque ahora me está fallando un poco la pistola de silicón. Tengo que apretarle duro ahí para que salga. Y también disculpen si me oyen a estar haciendo sonidos raros, pero es que es una gripe horrible. Ahora sí, le echamos silicón al tallo. Y como les digo, es nada más de ir presionando para que se adhiera al flotador. Así. Y eso mismo voy a ir haciéndolo con todas las pastoras. Dejo un pequeño tallo, no muy grande. Como les digo, estoy utilizando una tenaza. Y así voy a ir poniéndolos más o menos dejando una distancia de una mano abierta. Algo así. Le echo silicón. Como hice con el otro. Mido, sí, una mano abierta. Y aquí pegaría la otra pastorcita. Esto lo voy a ir haciendo en cámara rápida para que no se haga muy largo el video. Y puedan ustedes también ver cómo voy a decorar la corona navideña. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí le pegué lo que serían las pastoras. También tenía pues unas pastorcitas así de color verde y pues también se las quise pegar. Pero esto es opcional. Como les digo, yo quiero que sea entre rojo, verde, dorado y así. Entonces vamos a empezar también con unas bolitas navideñas. Como ven, yo tengo así de estas que son como brillantes y estas que tienen purpurina. Entonces yo le voy a ir poniendo así. Intercalando. Las bolitas también voy a ponerle así como unas brillantes. Así, algo así. Voy a poner una de cada color. En este caso voy a poner una brillante. Y voy a utilizar una bolita de estas rojas, una de estas como doraditas. Y también voy a poner una normal. Así como tres. Que van a ser como semillitas. Si quieren pueden ponerlas todas doradas. Esto es a gusto de ustedes. Yo voy a intercalarla entre, así como pueden ver. Así. Entonces voy a ir colocando las bolitas. Para esto voy a ayudarme con la pistola de silicón. Bueno, amigas y amigos. Como pueden ver, ya así quedaría lo que sería en este caso, pues nuestra corona navideña. Ya para terminar. Bueno, esto sería así. Así debe verse. Espero que se vea bien en la cámara. Así. Como esto va a quedar de esta manera en el arbolito. Yo quiero agregarle esta última pastorcita. Pero lo que quiero es que quede como en el centro de mi corona navideña. Algo así. Para que quede de esta manera yo voy a utilizar, utilizar, perdón. Un cordoncito de nylon. Que sería así como este, que son transparentes. Lo que voy a hacer es amarrarlo a mi adorno. En este caso la guirnalda. Es así. Lo voy a amarrar. Y voy a colocarlo así en el centro como les acabo de mostrar. Entonces voy a ir amarrando esto. Y luego les voy a mostrar como lo voy a colocar que quede en el centro. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí tengo lo que sería la corona terminada. Como les dije, yo le iba a colocar en el centro esta pastora. Para colocarla en el centro yo utilicé el hilo de nylon que les había dicho. Lo iba a hacer en cámaras, pero se me movía mucho, entonces iba a ser muy largo. Entonces, pues es nada más de amarrar la decoración y colocarle hilo de nylon en las cuatro partes para que quede en el puro centro. Y así debe quedar. Ahora voy a apagar las luces para que lo vean ya con las luces un poquito más apagadas. Para que vean qué bonito va a quedar. Bueno, y así ya quedaría con las luces apagadas. Vamos a encender aquí que se me apagó esto. Y así ya quedaría, como les dije, la cajita quedó aquí abajo. Es para ponerle las luces. Y así quedaría la pastora que... Perdón, así quedaría nuestra corona navideña que voy a colocar en la puerta. Como les dije, la decoración va a ser a gusto de ustedes. Yo quería que fuera a juego con lo que sería el arbolito navideño. Que como les dije, si no han visto el videíto, pues voy a estarles dejando una tarjetita para que vean cómo decoré mi arbolito. Este año quería que fuera así como pastora, así colores rojos y verdes, muy tradicional. Bueno, espero les haya gustado esta manualidad del día de hoy. Si fue así, ya saben que me pueden regalar una manita arriba, suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que esté subiendo un nuevo videíto. Y compartir en sus redes sociales favoritas para que muchas más personas se unan a nuestra familia y también hagan estas lindas manualidades con nosotros. De mi parte esto ha sido todo, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Si tienen alguna duda de este o de algún otro tutorial que ya hemos hecho, puedes dejarlo en la cajita de comentarios y yo trataré de despejar todas tus dudas. Y como les digo siempre, no necesitan ser magos para hacer magia, solo necesitas tu imaginación y mucha creatividad. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!